Para mí el crowdfunding es una nueva herramienta tecnológica que permite a mucha gente colaborar en proyectos y dar a esos proyectos más visibilidad. El tipo de proyecto en lo que la gente puede participar con temas de crowdfunding son sobre todo temas sociales, para echar una mano quizás a una agente o una ONG que no tiene tanto apoyo económico o si no apoyo económico, temas de visibilidad. Y para llegar a un mayor público el crowdfunding permite a la gente compartir información de una manera muy fluida y rápida y con eso pueden conseguir mayor impacto. El reto que propongo a Vizcaya es que recuerdan la base que tienen, que al final el concepto de uso lana que significa el trabajo por el pueblo para mejorar, para apoyar iniciativas sociales, es algo que ya tenéis desde hace no sé cuántos años y al final este tema de crowdfunding quizás parece novedoso de un concepto de extranjero pero al final lo lleváis aquí en la sangre y lo lleváis aquí en vuestros valores como comunidad y me gustaría ver que ese espíritu se mantiene en las nuevas iniciativas que se ve en crowdfunding. Como americano lo que veo mucho es que los Estados Unidos quizás tenemos el techo más arriba y el suelo más abajo. En el techo más arriba me refiero a la oportunidad de conseguir más éxito económico pero también que hay más sufrimiento. Aquí en Vizcaya igual hay menos distancia entre las dos partes. Por uno porque lo más importante es que la gente rechaza ese sufrimiento que vemos en los Estados Unidos y con este concepto del apoyo mutuo en el tejido social que vemos algo más fuerte con más sustancia y yo creo que el crowdfunding es una extensión natural de esa base.